Más boquera, 16 de julio de 2023. ¿Lo ves? Primero, esto es el parque infantil. ¿Lo ves? Aquí es un parque infantil. ¿Lo ves? Allá es esto. Y esto también son para los balanceos y todo. ¿Lo ves? Hay de Jogs Infantil. Jogs Destinats a Infants Finsas et Zainch. Miramos lo que hay por aquí. Mira. Estos son para los contenedores. Y allí hay... Esto es para... Para los... Los de... Los de fútbol, los de básquet y todo esto. Aquí son mesas de ping-pong. ¿Lo ves? Guau, mira. Es un espacio para que... Que podáis... Jugar aquí, ¿no? ¿Lo ves? Qué guay. Guau, mira. Todo hay por aquí, por ese entorno. Y aquí veo las montañas. ¿Lo ves? A ver si hay algo más por aquí. Esto es el isla, la piscina municipal. ¿Lo ves? De más boquera. Guau. Qué chuli. Vámonos a mirar. Esto por allí es la piscina. Y están jugando. Y por allí lo veo. Esto de allí es la parada de estación de bus de más boquera. Y pues nada. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.